Con el deseo de mantener el juego pequeño, cerquita para los Leones. Allá va a buscarle el jardinero derecho a lo más profundo. Sigue corriendo el left fielder, el center fielder. Ninguno de los dos, señoras y señores. ¡Inmenso! ¡Colosal! El estacazo de Héctor Jiménez. Con ronde tres carreras para aumentar la ventaja. Y los Tigres ganan ahora siete carreras por una. Bueno, sabíamos del peligro de Héctor Jiménez. Ahí está la conexión para terminar de coronar lo que ha sido un ataque feroz de estos Tigres de Aragua. Ya con el peligro de haber pasado Wilson Ramos, apareció el poder de Héctor Jiménez. Su segundo cuadrangular en esta temporada. Y ya llega a ocho carreras impulsadas, Héctor Jiménez. Bueno, otro dogado que si se prende ahí, 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 el de los Tigres de Aragua. Un dogado que sabe ganar, que es lo más difícil para un equipo.